F10 Noticias. Tras conocer que el coronel de la policía, Freddy Sergio Beyer Gómez, fue nombrado como nuevo comandante de la Policía Turística de La Paz un mes después de su sentencia por trata de personas en el caso Catanas, el equipo de prensa del canal intentó comunicarse con el nuevo comandante, quien en fecha 26 de octubre fue designado por el coronel Ismael Tito Vilca, comandante departamental de La Paz. F10 Noticias intentó comunicarse con el nuevo comandante departamental de la Policía Turística del Departamento de La Paz, el coronel Sergio Freddy Beyer, quien fue sentenciado por trata y tráfico de personas en el caso Catanas. En septiembre del presente año la justicia dictó sentencia en el caso denominado Catanas, donde dispuso para Marco Cámara, principal acusado, 15 años de cárcel que debe cumplir en el penal de Choncho Coro de La Paz, Freddy Beyer Gómez, a 12 años de cárcel. Este último fue responsable de unidad policial de apoyo y control migratorio UPACOM y fue considerado por la justicia como cómplice por haber sido parte de la red de Marco Cámara, ayudando a las jóvenes a pasar los puestos fronterizos de manera ilegal y enviando camionetas para que hagan el desguardo en las fronteras. La trata y tráfico de personas es un delito grave. Es un delito de lesa humanidad, es un atentado contra los derechos humanos de tantas mujeres que trabajan, que trabajan en el alto, que realizan trabajo sexual en el alto y en la paz. Pero hablemos del alto, hablemos de la zona 12 de octubre, hablemos de lo que sucede en esta ciudad todas las noches. La prostitución no es un delito. El ejercicio del trabajo sexual no puede ser penalizado. Los que tienen que ser penalizados son quienes lo promueven. Y quienes lo promueven saben que es un negocio lucrativo. Saben que hay mucha plata de por medio. Plata manchada, manchada con la honra de decenas de mujeres. Muchas de ellas arrancadas de sus comunidades, comunidades campesinas, comunidades deprimidas. Y que vienen a la ciudad a buscar trabajo. Y que estos captores, estos criminales captores, aprovechan su desgracia para prostituirlas, para hacerlas trabajar sexualmente. No se puede penalizar el trabajo sexual, pero sí se debe perseguir a quienes lo promueven y lo alientan. La oposición considera que este caso del comandante Beyer debe ser tratado con pinzas, pero al mismo tiempo se habla de padrinazgo político. La oposición atribuye que el manoseo político de la policía origina la impunidad de denuncias y casos con sentencia, como la que denunció la doctora Paola Barriga en el caso Catanas, en donde un oficial de la policía sentenciado fungería el cargo de comandante de la policía turística. Entonces, eso es lo terrible cuando la policía se maneja y se manosea políticamente. O sea, han arruinado la institucionalidad de nuestra Verde Olivo. O sea, noticias como esa no sorprenden y lamentablemente no son las únicas. Ahora, tendría que, después de por ese nombramiento, de repente el comandante general, el ministro de gobierno, conocer un poco la... Tienen que, claro, el comandante general, pero el ministro de gobierno, porque en esa nefasta ley que aprobaron hace un año de la carrera policial, básicamente ponen todas las decisiones que eran institucionales antes de la ley, ahora las decisiones las toma políticamente el ministro. El principal responsable de estas cosas es el ministro, no cabe duda. El MAS es reservado en el tema y prefieren una investigación y esperar el descargo del ministro de gobierno para conocer motivos de la designación. Con seguridad de que hay vacíos en las normas, siempre por eso hay que trabajar en mejorar, y mejorar, y de que las personas sean idóneas para cierto cargo, ¿no es cierto? Con esto no estamos diciendo que no lo es, podemos estar especulando igual, pero hay que agotar todos los instrumentos para transparentar y para ver cuál ha sido el procedimiento de esta designación. Estoy seguro que el ministro también, si ustedes le consultan, va a hacer sus descargos correspondientes, ¿no? Y bueno, nosotros acompañaremos aquello, ¿no?